Lanjarón es la puerta de entrada a la comarca desde la costa, un lugar unido tradicionalmente al agua y buena prueba de ello son sus numerosos manantiales y su famoso balneario, que ya en el siglo XIX era frecuentado por la burguesía granadina, un particular oasis con un pasado glorioso. Ya desde 1760 que los médicos empiezan a descubrir que los manantiales que había por aquí pueden ser beneficiosos para la salud, empiezan a utilizarse y empieza a descubrir gente de toda España para probar las aguas y curarse de algunas dolencias. Estas aguas minomedicinales se pueden tomar en bebida, eso es algo ya raro en España, en los manantiales españoles, pero además es que tenemos seis manantiales minomedicinales diferentes y eso es lo que hace que aquí cualquier persona que quiera cuidar su salud, prevenir dolencias o pasar un descanso saludable pueda disfrutar de Lanjarón.